Pensar, en una silla, pensar, en dos sillas, pensar, en tres sillas, pensar, en cuatro sillas, vivir, todos los días, vivir, todas las noches, vivir, día y noche, vivir, noche y día, decir, mañana, decir, limón, amarillo, decir, perdón, esperar, un gran día, un amigo, esperar, un milagro, esperar, saber, cortar una rosa, saber, abrir una puerta, saber, una lunería, saber, cerrar una puerta, comprar, una manzana, comprar, un automóvil, comprar, un cementerio, mirar, el cielo oscuro, mirar, el sol de lejos, mirar, el mar oscuro, mirar, en un espejo, nombrar, una persona.